¡Comparé sin lindres! Es normal, es muy simpático, es lindo. ¿Quién no quisiera estar con ella? A ver, pero yo también soy linda, mírenme bien, por favor. Amigos, ¿qué tiene lo suyo? Sí, hay chicos que... Dime tú, ¿quién no quisiera estar conmigo? ¿Quiénes son esos hombres entonces? Esos son fans, ¿no? Hay que... fans. Por ahí, chicos. ¡Son fans! ¡Fans! ¡Fans! ¡Pará, pará! Y fans también. ¡Uno fans! Chicos que me escriben a decirme, Fabi, tú eres muy linda, ¿cómo quisiera que me des una oportunidad y todo eso? Pero yo le digo, no, no puedo hacer la oportunidad, amigo, lo siento, porque tengo a mi novio y la amo muchísimo, así que lo siento, bye bye. Solicitudes de mensaje, más 99. Mira, Fabi a mí sí me ha contado y sí hay unos chicos que molestan a Fabi, porque como Fabi ama Fercho, entonces el amor... Yo sí voy a defender en este caso a Fabiana. Porque cuando ella y yo entrenábamos juntos, yo sí conocí exactamente dos chicos que se me acercaron y me dijeron, oye, tu amiga es muy bonita y yo quisiera conocerla. Pero como saben que ella es muy respetuosa y que ni siquiera van a recibir el saludo, entonces no se le acercaban. Pero a mí sí me consta que hay chicos atrás de Fabiana. Mira, tu amiga acaba de hablar. Para que vean, así ya ven. Harto estilo. Percho, más te vale que veas esta nota porque si no, nada de esto tiene sentido. Pero soy soltera y hago lo que te he enamorado de mi padre. Quiere claro, por favor. Fabiana, no va. Por supuesto que usted tiene lo suyo. Guapísima es Fabiana. ¿Cuál es su receta, Fabiana? Usted dígame. Ser divina, yo nomás así. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Ser divina para que quede claro. Oiga, pero ¿cuántos pretendientes usted tiene calculados? Si te digo, nunca termino. Es que Fabiana cuenta. Cada persona que le dice en el Instagram, estás linda, estás linda, ya cree que se muere por ella. Ya cuenta, obvio, como admirador. Pero yo amo a mi novio, lo respeto mucho y obvio. Siempre lo tengo. Qué lindo, me encantaría que fuera de ambas partes igual. Escúcheme, Fer. Pensé en voz alta, perdón. Oiga. Perdón, pensé en voz alta. De hecho, usted se va ahora de viaje, se fue a Quito un día y ella ya vuelve loco aquí la gente. No, mira, este... Sí, me fue a Quito y mira, no quiero saber si me voy una semana, qué hará. Pero bueno, no. Este, yo confío en mi novia, este... Muchos andarán atrás, pero... Juan Chiche como yo no. Claro, Juan Chiche como usted. Pero escúcheme, pero las gurallas van a ser una fiesta. ¿Qué dice? Mira, lo que pasa es que la chola en grupo. Ya, pues él no se puede olvidar de mí, ha sido fácil. Ya, me encanta, me encanta. Las gurallas. Las gurallas. Sí, son las gurallas. ¿Las gurallas qué? Sí, las gurallas, como los gurús, pero son las gurallas. Mira, no hay comparación, los gurús somos los gurús y además yo soy un gurú que respeta. Así que... Sabe que te respeto, mi amor. Bueno, pero déjeme decirle que las gurallas se van de fiesta, van a tener una noche súper interesante. No pueden bailar, pueden hacer lo que quieran. Imagínese usted... Páreme la música, páreme la música. Música para imaginar. No quiero que usted se ambiente en la fiesta que van a tener las chicas. Son cinco chicas más o menos, ¿no? Cinco chicas. ¿Ah? Están invitadas más. Está Shirley, Alejandra. O sea, van ellas también. ¡Ah, las guruelas! ¡Márgaret! ¡Márgaret! ¡Márgaret también! Ok, van todas. Imagínense ustedes a la orilla, así, la orilla del río. A la orilla del río. Va a ser como una mezcla, pero hermosa, o sea, casi autóctona de la zona. Ellas, el río, entre huanchiche, bagre, chalaco, y ellas bailando con, así, a la luz de la vela. ¿Viendo el cielo? De la vela. ¿Qué esperan ustedes a...? ¿Qué? Una lodiza. ¿Una qué? Una lodiza, o sea... ¡Qué malo! ¡Uy, Márgaret! No sé por qué cada vez estoy más chiquita. No sean envidiosos. Va a terminar con el lodo hasta acá arriba. ¡Guerra del lodo, mi amor! No la defiende y usted, sí, sí, guerra del lodo. No, pero es divertido, depende en qué parte del río guay esté bailando, bailando. No, 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 yo respeto, yo sé que me gusta que se divierta ella y así que... No, a mí me encanta porque, mira, mira. Mira, póngase acá. Usted está bailando, va, baile, cante, haga todo lo que hace. Y Fercho está así, mira. Y Fercho está... Está en automático. O sea, Fercho está en Guatemala, no le para bola, ella se desbarata bailando, siga bailando, muy bien. Ella da la vuelta, la vuelta, la vuelta. No, si por ahí tiene... Ah, sí, ahí tienes hasta un fan por ahí, por ahí. Hasta la orquesta Cabrera tienes un fan. No lo veo, no lo veo, pero por ahí anda. Pero Fercho, Fercho ya tiene todo listo para irse a Guatemala. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Es verdad, es verdad, demuéstramelo con tu pandereta. ¿Cómo te... ¿Cómo te gusta? ¿Cómo... ¿Cómo te gusta Fabiana? Fabiana, bastantísimo. ¡Ah! Ya, pero suéltalo, ya, suéltalo. Ahora sí. Para que vea. Fabiana... Ya, Fabiana, la cámara así la está ponchada. ¿Se va a portar bien? Mira, voy contigo con mi tela, voy cuidado. Ah, o sea que yo tengo que cuidarlo. No, voy cuidado. Así sí. Bueno, yo me comprometo en este momento, Fabiana Novoa, a informarle cada movimiento de su querido Fercho. No se preocupe. ¿Usted lo pidió? Eso tendrá. Bueno, y ahora, eso. Entra a baile y todo. Vamos a ver qué pasa. Baila pues, baila para ver cuando te bajan del avión. Vamos, vamos a ver un ensayo de nuestro siguiente combatiente. Y nada más y nada menos. ¡Josie! 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 ¡Josie!